Hola, en este video te enseño a hacer unos tenis de unicornio. Materiales tenis, cloro, plumones, alcohol, un gotero, foamy dorado y pompones. Quita las agujetas para que las metas a lavar. Ahora lava el tenis con agua y jabón. En una cubeta con agua ponle suficiente cloro para decolorar los tenis. Mete los tenis hasta que se decoloren por completo. Ya que estén blancos, enjuaga con agua para quitar el cloro y espera a que sequen. Ahora empieza a pintar los tenis con los plumones. Ve mezclando los colores como más te guste. Yo le puse rosa, morado y azul. Puedes usar los colores que tú quieras. Ahora pon el alcohol en el gotero y ponlo en el tenis para que se diluyan los colores. Ahora corta una tirita de foamy y enróllalo hasta formar un cuernito. Pégalo con silicón. Haz dos iguales. Ahora pega con poquito silicón al pompón. Ponle unas agujetas limpias. Y cose el cuernito y el pompón a la lengüeta. Y listo, ahora tus tenis se ven completamente diferentes y súper lindos. ¿A poco no se ven súper bonitos y fáciles de hacer? Si te gustó esta idea, comparte, dale like y suscríbete. Y síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!